El cenote de Dos Ojos está situado a sólo 12 kilómetros al norte de Tulum. Recientemente ha cobrado notoriedad al ser el sitio favorito de recreo del presidente de la República. Y es en realidad un conjunto de dos cenotes cercanos unidos entre sí por cavernas muy cortas que tiene además la fama a nivel mundial de ser el mejor sitio de buceo en cuevas inundadas. Y así lo afirman los buzos profesionales o aficionados como la pareja española del País Vasco que esta mañana disfrutó de una inmersión de 40 minutos. Somos guipuzcuanos, vascos. Y la verdad que llevamos dos días aquí y es la primera inmersión que hacemos, pero es algo espectacular. Es espectacular. Yo particularmente lo más bonito que he visto en el mundo, la mejor inmersión que he hecho nunca. Y no sé si, como sigamos así, mucho hay que subirlos en escalón porque ha sido espectacular. Precioso, muy bonito. Aunque reconozco que si tienes un poquito de fobia hay que ir muy preparado, pero precioso. Amaya Rodríguez. Amaya Rodríguez. Alberto Martín. Muchas gracias. Las instalaciones del Cenote Dos Ojos son ejidales y pertenecen al núcleo de Jacinto Pat, con 175 ejidatarios. En Dos Ojos es también común la visita de buzos expertos, pues ahí arrancó la exploración que dio a conocer el sistema de ríos subterráneos más largo del mundo. Pero su belleza puede ser disfrutada también con simples chapuzones o con la práctica del snorkel, como disfruta la mayoría de turismo nacional. Bueno, de Campeche, pues hemos estado viniendo cada vacaciones y sí, muy bonito el cenote. De todos los cenotes que he conocido, ese es el mejor. Muy bonito, muy limpio. Bueno, yo no me metiera a dar porque no sé, pero está bien, está muy bonito. Bueno, es la primera vez que yo vengo en un cenote y sí, está bonito. El agua está bien bonita, pero frísima, ¿no? Y este, pues está bonito hasta ahorita. Bonito, apenas vamos a ir a las ruinas y también. Todavía tus vacaciones se extienden toda la semana, van a estar por aquí más tiempo. Hasta el sábado. El cenote dos ojos es una de las bellezas más reconocidas del noveno municipio y por su organización social de ejidatarios que la opera, bien vale la pena visitarlo para su disfrute y también para apoyar el desarrollo económico de los pobladores locales. ¡Gracias!